Hace muchísimos años, 25 años, que sigo a las pistas de Mique Echevere, me contó sobre ella Juan José Hernández, encontré algunas cosas, luego otras, luego otras, y desde el 2007 que organicé todo el material y decidí escribir esta novela, sobre una vida verdaderamente extraordinaria, porque representa prácticamente toda la primera mitad del siglo XX y luego cuando yo era mayor, también está en el mayo del 68, es decir, muere a los 90 años, pero siempre participando de todo, una vida de luchadora y idealista revolucionaria. Una mujer que llega a ser capitana, que llega a mandar en la guerra civil española, en el año 1936, es muy extraordinaria, porque ella logra ocupar el lugar. Ella decía, en la guerra alguien tiene que mandar y yo tengo esa capacidad. A mí me impactó mucho ese libro porque realmente es como si hubiera vuelto a leer un poco la vida de uno, aunque me ganaba por unos cuantos años ella. Pero bueno, yo a los 8 años me enteré de la guerra civil española a través de mi padre, que nos informaba todos los días y que mi padre estaba a favor totalmente de los republicanos, porque él era antinazi, y me llegó muy hondo todo esto. Y bueno, y volver a leer todas esas crónicas, ese tiempo, la descripción de todo esto, del coraje civil de ese pueblo, luchando contra el ejército, luchando contra la derecha absoluta, contra la iglesia católica, fue un ejército de voluntarios, de gente convencida, que quería la libertad y gobernarse por sí misma. Y ese personaje de esta mujer que es increíble, porque sigue siendo mujer, sigue siendo madre, pero tiene un coraje y una valentía que supera la de todos los hombres. Gracias.